¿Qué hago si quiero hacer campañas de publicidad en Internet? ¿Me pongo a hacer anuncios de Facebook? ¿Me pongo a preparar como un loco anuncios para Google Ads? ¿Qué hago? Esta pregunta seguro que te la has hecho y lo siguiente que has hecho ha sido venga, pues te sientas, coges tu teclado y te pones a buscar ahí en Internet a ver si encuentras algo. ¿Cómo hacer publicidad? ¿Cómo hacer publicidad en Internet? Encuentras que de repente, pues bueno, tuvo Google su época, tuvo Facebook, tiene, tuvo, no sé cómo hablar, también su época, también Instagram tiene, ese sí que puedo hablar en el presente, su época. Es decir, cada cosa tiene su época y seguro que has encontrado un montón de opciones dentro de las posibilidades que tiene la publicidad en Internet, pues para hacer dichas plataformas. Pero esta búsqueda no tiene mucho sentido cuando no sabes cosas muy importantes, como por ejemplo, el target. Sí, eso que te suena un poco así raro, suena un poco freaky y en inglés que no es otra cosa, sino el público objetivo. Todos, todos, todos los que tenemos algo y ese algo lo queremos ofrecer a otro público, a otro ser humano, tiene un target, ¿vale? Un público objetivo, es decir, tú cuando quieres vender un producto o quieres llegar a alguien con mis vídeos, con todo lo que te estés planteando, siempre tiene un público ideal. No me vale nunca, típico que seguro que estás pensando, no, lo que hago yo es que es para todo el mundo. No, no, no. Una cosa es que sea para todo el mundo, por ejemplo, esta webcam que me estás grabando ahora mismo, pues sí, es para todo el mundo, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar 100 euros que vale. Por supuesto, si tú te dedicas de manera profesional como hago yo, pues le inviertes tus 100 euros. Pero si, por ejemplo, tú lo que quieres es la webcam, es para hablar con tu novia que está en la China, pues te vale también una webcam por 3 euros. Por lo que el target al que hablamos de la webcam no es el mismo. Es sencillo, al final tú tienes que tener muy claro a quién te diriges y a partir de ahí ya puedes construir la publicidad que te salga de las narices. Pero lo que no puedes hacer es construir la publicidad y a partir de la publicidad, pues a ver si, a ver si encaja mi target. Si no, primero plantearte bien tu target, dónde está, quién es, todas tus características, ahora te contaré cómo se hace. Y así conseguir muchísimas ventajas y formas y cómo empezar a hacer esa publicidad en internet. Si me preguntas, oye Chema, ¿cómo puedo hacer para elegir la plataforma? Vale, muy bien lo del target, pero ¿qué hago? Vale, lo primero de todo que tienes plantearte es, por ejemplo, tu target suele estar en esa plataforma si me dices, oye Chema, yo me dirijo a chavales de 14, 15, 16 años, oye, pues a lo mejor tu público puede estar, y lo más seguro que esté, es en Snapchat. Y puede ser mucho más rentable hacer una campaña en Snapchat que si te pones a hacer la campaña de publicidad en Facebook, cuando al final en Facebook, pues sí, puedes anunciarte a Instagram, pero no tiene ningún sentido que, por ejemplo, te pongas a anunciar en Facebook cuando ese target está muy reducido dentro de Facebook. Este tipo de cosas son las que quiero que hagas, que no decidas las cosas por modas. Si está de moda Facebook, pues hago cosas de Facebook. Si hago Google, Google. Y dentro de un año, o dentro de este final de año, pues hay otra cosa, ¿sabes? Hay otra cosa de moda. No, sino tú tienes que basar todo lo que hagas a partir de tu target si está dentro de esa plataforma publicitaria. Ejemplo, Google. Google y los anuncios. Pues sí, te puede servir si sabes posicionar bien las palabras clave, si en el antiguo Google AdWords, que hará todo engloba dentro de Google Ads, en las famosas búsquedas, puedes hacerlo e integrarlo. Pero a lo mejor esas búsquedas relacionadas con tu producto, pues no son tantas y no te sale tan rentable, como por ejemplo poner una publicidad en Snapchat o hacer una campaña en donde sea. Porque es muy importante tener esto claro. También tener muy claro que tú tienes muy, 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 muy claro, eso espero, ya lo he repetido muy claro tres veces, es el target, pero también la inversión, no te puede volver majareta. Esa máxima que he escuchado muchas veces de, si hay cualquier problema con la publicidad, ¿aumento el presupuesto? No, amigo. Es decir, tú imagínate, tú tienes un río y que ese río acaba en un pantano, ¿vale? Si tú con ese río, pues lo estás controlando y cae agua, pero el pantano sigue soltando agua por todos lados, hay gente allí achicando agua, si tú le pones más agua al río, ¿qué va a pasar? Pues que el pantano se va a desbordar muchísimo más. Pues este paralelismo que te acabo de hacer es lo mismo. Si tú tienes una publicidad, sea en Facebook, en Google, etcétera, y le haces, y le das más power, es decir, le pones más publicidad, más pasta, más money, más panoja, como dice Broncano, no sirve para nada. Lo único que vas a hacer es gastar más, porque es algo que no está preparado, algo que no está optimizado. Puede estar mal desde tu anuncio, puede estar mal la campaña, en sí entera, la estrategia, el propio embudo, es decir, hay muchísimas opciones que hacen que eso no vaya bien. Así que, a la hora de elegir, sí, es muy importante tener un buen de inversión, pero también se te da bien el target y que los problemas que tengas con una campaña publicitaria no se rigen solo y exclusivamente en el presupuesto. Y a más presupuesto no es que las cosas vayan a ir mejor, no. A más presupuesto lo que va a ir mejor es para el banco, para que se va a gastar, que va a reducirse, o para el señor de Google, el señor de Facebook, o el señor de donde sea, que se va a hacer rico. Ahora mismo tiene dos soluciones para el tema de la publicidad. Primero de todo es el tiempo y la segunda es el dinero, el tiempo de formarte. Creo que es muy importante que no es que tengas que ser un experto para hacer una buena campaña de publicidad en distintas plataformas, algunas son más complejas, otras son menos. Sí que es verdad que si controlas un poco de anuncios de Facebook, la de Google más o menos te va a salir así. Y luego otras plataformas, pues según lo que vayas a usar, pues puede ser fácil de utilizar. Al final siempre hay datos interesantes, etcétera, pero es importante que antes de hacer una campaña te formes bien, que te compres un curso. No te digo que te compres el mío, pero que te compres un puñetero curso. Y así lo que hacemos es que consigas aprender más y que cuando inviertas ese dinero sea lo más rentable posible. También tienes la segunda opción que sería dinero. Es decir, invertir en alguien, en un freelance o en alguien o en una empresa, en una agencia que te lo haga. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que seleccionar bien la persona exacta. Y es muy importante en internet elegir la persona que sepa. Porque el problema de internet es que hay mucha gente hablando de una cosa y la única cosa que están haciendo es control C, control V. Es decir, copiándose de todo lo que leen de todos lados. Cuando en realidad no están en el fanboy, es decir, están ahí en la pelea, ¿vale? Así que ahora mismo la solución tienes dos. Bueno, incluso otra más sencilla, que ahora te cuento. Pero las dos serían dedicarle tiempo a formarte y a partir de ahí ya empezar a hacer la campaña o meterle pasta en un freelance, pero espera un segundo. Lo que voy a proponer para terminar este vídeo es muy sencillo. Es un ejercicio práctico, sí. Es un ejercicio práctico muy, muy fácil. Quiero que en la descripción de este vídeo, en YouTube, en LinkedIn, donde te dé la gana, pues me pongas, me hables sobre tu target y cómo vas a enfocar tú, tu campaña, cómo es tu target, si es azul, el amarillo o si el target le encanta tocar las palmas, ¿vale? Y ahí me cuentas un poco, un poco todo, ¿sabes? Así yo también sé cómo estás trabajando, etc. Y a partir de ese target, pues ya a partir de ahí, de ese trabajo, pues ya podemos crear una campaña de publicidad en el sitio adecuado donde tú realmente puedes llegar a tu target, porque tu target, tu público objetivo, está allí todo el rato, ¿vale? Bueno, muy sencillo este fue el ejercicio final. Espero que te vuelvas loco poniéndolo en los comentarios, ¿vale? Acuérdate de ponerlos. También de darle a un precioso like y suscríbete a este canal tan dinámico que te mando hasta ejercicios, ¿vale? Bueno, poco más por hoy y ya sabes que nos vamos a ver en el vídeo de mañana. Gracias. 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 Gracias.